Se hizo la inspección del Coliseo, en días anteriores se había manifestado y era la inquietud de muchos de las cosas que a simple vista de pronto nosotros percibimos que están mal. Entonces para eso se solicitó una inspección, un técnico del SECO, también del delegado del Ministerio del Deporte. Entonces tuvimos la visita de ellos oficial ayer, ellos tomaron nota de todas las sugerencias, de todas las cosas que pudimos manifestarles que nosotros como digo percibimos que están mal. Pero pues técnicamente se verificará si en verdad estas se pueden cambiar o deben ser cambiadas o mejoradas. Pues se ha hecho hincapié en lo que es el piso, los aros, los tableros, los seguros de las puertas, entre otros. Entonces el compromiso del técnico del SECO es pasar el informe, en este caso al contratista, y van a revisar dentro del proyecto cómo están contemplados todo esto. Entonces también harán llegar un informe, en este caso a usted o a mí personalmente, para a su vez tomar las decisiones y las correcciones que hayan que hacer. Entonces en cuanto al Coliseo les puedo manifestar que ya como fue compromiso de oficial, se ha hecho y se ha tenido la visita de ellos. Esperamos de que se dé solución lo más pronto, sabiendo que estamos dentro del plazo de la garantía. Entonces esperamos que se dé solución a los que en verdad ameriten hacerlo. ¡Gracias!